hola qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora el día en el que veas este vídeo mi nombre es juanjo amengual soy marketer desde el 88 y hoy seguimos hablando de tendencias alguno y alguna me pregunta que por qué tengo un canal en youtube porque estoy haciendo esto no os lo voy a explicar y en breve porque tenemos que ir a saco con el tema de las tendencias la primera es que ya que yo me pongo al día pues no me cuesta nada hablar un poco así improvisadamente y contárnoslo también a vosotros porque hago un poco de resumen de lo que los simples que tengo cada día puesto que el marketing me apasiona en segundo lugar tengo este canal porque estoy haciendo pruebas de laboratorio lo que estoy haciendo es intentar en plan de foque punto es el canal en youtube pues posicionarlo a mí no se me ocurre ofrecer a algún cliente que no lo haya hecho yo antes y el laboratorio va no solamente en teoría también en práctica y en tercer lugar me estoy dando cuenta que es lo esperado que haciendo un canal en youtube puedes posicionar en google además de posicionar en youtube por lo tanto también estoy haciendo este canal para que mi marca o el tema de marketing en la agencia también se posicione y también por supuesto y en cuarto lugar hago esto porque el marketing como en cualquier es otro método que otro cualquiera pero en cualquier parte de lo que conocimiento que quieras aprender cuando lees aprendes pero cuando transmites y enseñas aprendes exponencialmente el hecho de que yo lea mucho y me beba mucho de otras fuentes y luego los traslade aquí significa que a mí me sirve para aprender bueno esos son los cuatro motivos no os enredo más sed bienvenidos poner me gusta compartir para posicionar vamos con las tendencias y espero que os gusten adentro sin duda la tendencia de las que más me ha gustado es la de linkedin linkedin la red profesional b2b por excelencia afirma en un estudio que en el 2020 el 43 por ciento de los trabajadores van a ser freelance y eso es una tendencia ya estás pensando en tu proyecto pensar en esa línea de negocio y en ese público objetivo en 2020 el 43 por ciento en eeuu se prevé serán freelance tendencia alcista y en eso estoy pensando precisamente que necesita un freelance que servicios que productos bueno hay que darle una vuelta que necesita cuáles son sus necesidades alguien dijo que si quieres construir un negocio hazlo sobre tendencias no sobre oportunidades y no dejamos de lado esta empresa linkedin puesto que también se ha sumado a lo que es la voz ya hay propuestas no solamente de alexa de altavoces inteligentes sino de también de posicionamiento en google a través de la voz y linkedin ya ha puesto como veis en pantalla un chisme para poder enviar mensajes un icono para poder enviar mensajes de voz algo que conocemos hace mucho tiempo en el resto de plataformas pero que el linkedin poco a poco están desarrollando e implementando la voz llega a linkedin para enviar mensajes volvemos al ecommerce grata noticia los consumidores están buscando alta cualidad y frescura cuando compran la comida online estos son los motivos por los cuales los consumidores están comprando comida online en primer lugar por la alta cualidad de los productos en segundo lugar porque son más frescos y porque además se sirven hacia casa entre otras cosas también el valor del producto el gran valor que ofrece también es en quinto lugar una de las de los motivos por el cual están comprando las personas comida a través del ordenador sin duda en la gran calidad de los productos y el hecho de que sean frescos son los dos grandes motivos por los cuales y eso es tendencia la gente están comprando comida en internet a través de la red y no nos vamos del ecommerce amazon tiene récord de ventas 2 mil 534 millones de dólares en este 18 aquí veis un gráfico como empezó y aquí está 2 mil 534 billones con b de beneficio récord otro de los grandes es spotify que está dejando de lado a apple music precisamente spotify está ganando apple que está pasando por un mal momento en muchos aspectos y spotify además está evolucionando a mí lo que más me ha gustado últimamente es que se acepten los podcast y creciendo hacia arriba sobre apple más tendencias bueno está me ha gustado una empresa cervecera que en su etiqueta ha puesto un detector y un reconocimiento facial para que enseñe un holograma en su etiqueta dependiendo del estado en el cual detecte la cara del que va a beberlo lo que veis bueno en fin y un repaso a internet de las cosas las ventanas están conectadas a internet para según la temperatura y en las inclemencias del tiempo pues se pongan de una manera o de otra y también el hecho de poner una cámara que esté conectada a internet internet de las cosas en una nevera y que nos indique lo que falta y que además lo compre para volver y que nos lo viene a casa son tendencias de internet de las cosas bueno pues todas las que habéis visto son muy interesantes si tenéis que abrir un negocio un proyecto tirar para adelante tomar nota porque vale la pena apuntados en plan de enfoque punto es o en si tenéis alguna consulta propuesta en propuesta online punto com si le dais a un like a un me gusta o todo ese es un sum corda pues encima irá mucho mejor nos vemos en el próximo capítulo de tendencias espero vuestro feedback hasta el próximo chao un saludo Gracias por ver el video.